Los primeros días me costaba mucho dar vuelta por la casa, la pieza de él, el sillón donde él siempre se sienta. Siento como que estoy en un sueño constante, que es un sueño que no puede ser, que no puedo creer que yo estoy viviendo esto, que mis hijos están viviendo esto. Llorar lloro y lloro mucho. Cuando necesito lloro y lloro y saco y grito y hago todo lo que tengo que hacer, pero después sigo teniendo las fuerzas para seguir adelante. Quiero decirles que por favor hagan todo lo que puedan, nos ayuden, sé que nos están ayudando, pero traten de ayudarnos más y mucho más para que todos, Yair, Eitan y todos los secuestrados vuelvan a nosotros. Te dejamos de corte. Muchas gracias.